Bitcoin y Ethereum dejaron de ser hace mucho tiempo las criptomonedas clave que componen un portafolio. Bienvenidos a esta fantástica entrega más para el canal RH Capital. Mi nombre es Rubén y en esta ocasión les voy a estar presentando mi top selection, mi top picks de 5 criptomonedas para poder aprovechar el futuro bullrun que vamos a estar viendo. No sucedió justamente después del halving de Bitcoin, pero sí es muy probable que suceda luego de que se tome el último máximo por aquí debajo. Espero que estés atento, vamos a ir hacia la gráfica diaria y te voy a hacer un pequeño análisis de Bitcoin en donde yo creería que podría estar sucediendo el bullrun, en donde podría llegar a suceder la suba significativa de Bitcoin, en donde creo yo que sería una buena idea llegar a comprar y te doy esta selección de 5 criptomonedas con las cuales vas a poder revalorizarte impresionantemente a la hora de que Bitcoin comience la subida masiva. Te quiero decir que justamente todas estas criptomonedas las podés conseguir ahí abajo en la descripción, en el primer link te vas al link de bitget.com donde tenés un descuento exclusivo que te lo doy yo solamente de 20% de descuento. Casi ningún canal de YouTube te lo da y yo te lo estoy dando. Más allá de que ya tengas una cuenta abierta o demás, aprovecha el 20% de descuento, transferite un par de dólares ahí y si tenés ganas de seguir este top 5 de criptomonedas, te sugiero que lo hagas con el 20% de descuento porque además de ser una buena inversión a largo plazo, también te va a salir más barato. Continuando con el análisis, te quiero enseñar que Bitcoin actualmente se encuentra en 61.241. Fíjate que ya ha perdido el último swing low y la última toma de liquidez podría llegar a darse en 56.557 o en su defecto en el último valor que es 53.547. En este último rango, en este último piso es en donde podríamos llegar a perder directamente todo lo que es la tendencia alcista y podríamos llegar a entrar en una continuación de tendencia bajista. El único tema aquí es que a la hora de quebrar este último mínimo, este último swing low, entra en un periodo de absorción de liquidez. Como ya te diste cuenta aquí, fíjate que cuando perdió, cuando chupó directamente toda la liquidez que se encontraba en el valor 56.571 en esta enorme piscina de liquidez, nos dimos vuelta y se fue directamente hacia una tendencia alcista. En dado caso que no tenga intenciones de subir aquí, que tranquilamente podés comprar ahí para poder mantener a largo plazo porque son excelentes proyectos, podrías comprar aquí abajo y también te estaría alarmando ¿Qué es este rectángulo verde de aquí abajo? Bueno, vamos hacia la gráfica semanal y nos vamos a dar cuenta que la gráfica semanal es básicamente el valor que se encuentra entre la vela número 1 y la vela número 4 en este periodo, que encima coincide con el 50% de Fibonacci, que es la zona de descuento desde mínimo hacia máximo. Entonces, como máximo se podría dirigir hacia este mínimo de aquí abajo, chupando la liquidez que se encuentra en este sector o incluso un poquitito más abajo. 50.000 es el valor como máximo que consideraríamos desde RH Capital como baja significativa para poder empezar a ver una posibilidad, justamente para empezar a ver la posibilidad de que haya un bullrun que encima viene coincidiendo con lo que sería el gráfico mensual. ¿Ok? Entonces, desde esta perspectiva les quiero mencionar que no hay mucho de qué preocuparse. Hemos quebrado el máximo histórico. Puede ser que veamos una pequeña baja significativa durante los próximos uno o dos meses, pero no es tanto inconveniente porque tranquilamente seguimos en una tendencia alcista. Por lo tanto, estamos con una imagen muchísimo más grande y si lo llevamos al micro, obviamente que nos vamos a alarmar, pero desde la perspectiva grande, desde la perspectiva macro, estamos en una tendencia alcista aún y Bitcoin no piensa irse mucho más lejos de donde se encuentra aquí o por lo menos eso es lo que nos está indicando. ¿Ok? Siempre atándome a lo que dice la gráfica como recién les acabo de mostrar. Vamos a comenzar entonces con nuestro Top Picks. La primera criptomoneda es Solana. Como todos ya saben, Solana es una criptomoneda que justamente plantea un ecosistema rapidísimo y fíjense como estaba justamente leyendo, estaba repasando antes del vídeo y fíjense Solana Pay X Shopify, o sea este es un featuring entre Solana Pay y Shopify, básicamente una nueva feature como las 800 millones que viene sacando Solana y que justamente propone una posibilidad de remasterizar el mundo de los videojuegos, remasterizar el mundo de las compras online, remasterizar el mundo de las compras físicas, como por ejemplo cuando mencionan que están haciendo partnership con Decaf, con Helio, con Tipling, con ASICS, con la marca de zapatillas ASICS, una comunidad impresionantemente grande y si nos vamos un poquitito más arriba, fíjense lo que dice Powerful for Developers, o sea poderoso para desarrolladores, rápido para todos. Este ecosistema Solana básicamente es el que viene a revolucionar todo lo que es la capa 1 y la capa 2, básicamente proponiendo un remix muchísimo más rápido del que propone por ejemplo Ethereum y Bitcoin. Así que les sugiero que le peguen una ojeadita y en la gráfica de Solana fíjense que ahora estamos en un precio de 145.185 dólares. Si nosotros nos vamos ahora hacia la gráfica diaria nos podemos dar cuenta que básicamente tenemos, a ver si esta página me carga, unos pequeños errores aquí como para poder variar, un toquecito. Vamos a meternos aquí, Sol, vamos a irnos hacia lo que sería, porque a mí me gusta BitGet, yo utilizo solamente BitGet, vamos a ver las fuentes aquí. Esto es todo absolutamente en vivo, sin ningún tipo de cortes, no hay nada que ocultar. 145.55 dólares. Interesantísimo el precio porque fíjense que progresivo, que progresiva que es la tendencia alcista, no es un sub y baja constante como todas las Meme Coins y Shit Coins, como podría llegar a ser Hamster Combat, como podría llegar a ser Shiba Inu en el pasado, que yo hice un montón de videos de eso. Ya se entiende que estamos buscando proyectos que son sólidos y que a largo plazo tienen un gran potencial como lo que es Solana. Siguiente criptomoneda, nos vamos hacia BGB. BGB es básicamente BitGet Coin. Y ya sé que parece que, como es el partner de este canal, entonces la estoy publicitando. No, porque también está BNB, que es básicamente la criptomoneda de Binance, que ya les doy el spoiler, que es la última. Así que si quieren pueden mirar las siguientes dos y la última, ya saben, es BNB. Pero hay un pequeño detalle, así que les pido que se queden hasta el final del video porque hay un detalle que tengo que mencionar sobre BNB. Pero retomando sobre BGB, sobre la criptomoneda de BitGet, les quiero decir que, además de una hermosa proyección y un hermoso crecimiento de forma muy progresiva desde que salió en el año 2022, a principios de 2022, fíjense que estamos desde el exchange BitGet mirando la criptomoneda de BitGet, nació con 0.10 dólares de evaluación y actualmente se encuentra en 1.02 dólares. Yo compré más o menos desde esta altura, me está yendo excelentemente bien. Fíjense que si nosotros nos fijamos desde este punto hasta este punto tenemos 656%. Yo me hice 656% solamente con la tenencia de BGB y esto ¿por qué es? Porque el desarrollo del exchange ha sido masivo en los últimos años. Un gran panel de afiliados, un gran panel de launch pool, de launchpad, muchos instrumentos de inversión muy interesantes para poder hacer dinero de forma pasiva, muchísimo más adelantado que Binance, por ejemplo, muchísimo más adelantado que Bybit. Una inmensa cantidad de criptomonedas listadas que esto es algo impresionante justamente para darle la posibilidad a todo el mundo para que pueda comprar de todo una gran cantidad de volumen de trading de forma diaria y justamente un marketing impresionante, un partnership muy bueno justamente con Messi. Todo el conjunto, todo el combo que hizo BitGet básicamente para llegar a donde está ahora hizo que toda esta tendencia alcista sea posible y de forma progresiva, sin tantas subas y bajadas. Fíjense que a diferencia de Binance Coin, que justamente Binance es uno de los exchanges más grandes y que siempre se va a ir hacia arriba porque como Bitcoin fue uno de los primeros, uno de los pioneros y también tiene un sistema impresionante donde tiene partnerships con todo el mundo y básicamente no necesita business developers como para poder promover la compañía, simplemente se tracciona por sí solo por la cantidad de marketing que tiene. A pesar de eso, a diferencia de BitGetCoin, nosotros en este caso vemos que BNB es una criptomoneda que tiene la posibilidad de subir pero ya se ve un poquitito más estancada. Básicamente porque viene persiguiendo el precio de Bitcoin de una manera rotunda, cosa que por lo general no afecta tanto pero a la larga, medio como que las personas prefieren empezar a ver criptomonedas más establecidas y con más potencial y con más posibilidades de crecimiento que criptomonedas que básicamente pueden llegar a tener alguna especie de techo como lo que es en el caso de Binance Coin. Fíjense que ya viene estancada hace bastante tiempo pero obviamente viene persiguiendo el precio de Bitcoin pero no quita la posibilidad de que se vaya hacia arriba. Así que ya les spoileé la quinta criptomoneda pero todavía nos faltan dos más. La primera que nos falta es Ton. Ton. Recuerden que Ton tiene una historia bastante interesante. Fíjense lo que dice The Open Network for Crypto Ninjas y después dice The Open Network for Everyone. ¿Esto qué significa? Es una alusión bastante graciosa a lo que serían las comunidades y los ecosistemas de criptomonedas fabricados en Telegram. Ustedes sabrán que existe un juego que se llama Hamster Combat. Este juego básicamente propone dos cosas. Uno, tocar para ganar. Tap to Win TPW y también Play to Earn. O sea que hay que jugar donde tenés justamente el factor tiempo y también tenés el factor acciones que sería Tap. Ahora, todo esto es posible por medio de aplicaciones como Telegram que en conjunto con Ton que tiene su criptomoneda y funciona dentro de un ecosistema también las recompensas pueden llegar a ser en Ton y también Ton puede funcionar como un ecosistema que está respaldando a otros proyectos en el ámbito de Blockchain en el ámbito de Web3 pero en este caso para Telegram. ¿Por qué esto es importante y por qué esto es a ver, relevante en sí mismo y por qué es valioso? Porque es un o sea, es el primer ecosistema que se ha lanzado para lo que es algún servicio de mensajería y un servicio de mensajería de primer nivel como lo que es Telegram. Así que te sugiero que lo revises. Es un proyecto alternativo pero que para mí tiene muchísimo futuro para poder tener un mayor display y lo que yo veo aquí de potencial en realidad es que a nivel marketinero y a nivel exposición de proyectos justamente como todo el mundo está empezando a usar Telegram y todos están migrando a Telegram hace un montón de años básicamente Telegram en conjunto con el ámbito de las criptomonedas puede ser una combinación que es muy lujuriosa es muy lucrativa y que encima tiene muchísima exposición. A nivel exposición a nivel de usabilidad perdón es algo que a mí la verdad que me fascina mucho está muy interesante que por cierto también podés conseguirlo dentro del link que te dejo en la descripción del video en el primer link para obtener un 20% de descuento. Último proyecto fíjense a quién vengo a traer Artificial Super Intelligence Alliance ASI Muy bien quiero que leamos todos juntos este cartelito Fetch.ai Singularity Net y Ocean Protocol estos tres proyectos se han unido para colaborar y justamente dar a luz lo que sería Super Intelligence Alliance que sería esta criptomoneda de aquí todos los tokens de estos tres proyectos diferentes se han consolidado pero qué es lo que tienen estos tres proyectos en común lo que está saliendo ahora que está a fuego que es la IA la inteligencia artificial ChatGPT todos los programas de IA que facilitan la vida a todo el mundo bueno estos tres proyectos básicamente promueven tres servicios diferentes pero que ahora se han unificado en un solo proyecto y han sacado un token que ahora mismo desde mi perspectiva está muy barato está muy barato y también lo podés conseguir en BitGet o sea cinco PIX las que te acabo de dar recién y que encima todas tienen digamos todas están en nichos diferentes todos son cosas diferentes por lo tanto podés apuntar a un montón de espacios diferentes en este nuevo futuro digamos porque estas cinco criptomonedas apuntan a tanto lo que es comercio online y comercio físico apuntan a lo que es la inteligencia artificial dos de ellas apuntan al crecimiento de exchange o sea que te estás metiendo dentro del ámbito de los brokers y una de ellas justamente es la que promueve ecosistemas más rápidos de los que podrían llegar a ser por ejemplo Bitcoin y Ethereum cinco criptomonedas en cinco espacios del mundo completamente diferentes y que combinadas podrían hacer que vos empieces a construir riqueza básicamente en lugar de elegir las típicas criptomonedas de siempre que son Bitcoin y Ethereum espero que este video te haya gustado mi nombre es Rubén para el canal RH Capital espero que me regales tu me gusta y que te suscribas para seguir al pendiente de todos los análisis que hago todos los días para el ámbito de las criptomonedas y del mundo blockchain espero que tengas una excelente semana un excelente mes y una excelente vida nos vemos en la próxima entrega bye bye